De fecha 25 de septiembre del año en curso, signado por el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, director de gobernación en el estado, hago constar que me encuentro constituido en un predio ubicado al oriente de esta ciudad, en compañía del ciudadano ingeniero Jesús Manuel Pendones Fernández, en su calidad de presidente municipal de esta localidad, de la licenciada Alejandra Yolanda Esparza Juárez, secretaria del ayuntamiento, y del ingeniero Miguel Enrique Montalvo Elizalde, director de desarrollo urbano y catástrofe municipal, todos ellos autoridades de este municipio, de Nuevo Casas Grandes. Asimismo se hace constar la presencia del licenciado Carlos Omar González González, adscrito a la dirección de gobernación en el estado. Acto continuo, se lleva por parte del ingeniero Miguel Enrique Montalvo Elizalde, director de desarrollo urbano y catástrofe del municipio, la identificación de una superficie de 33.57, 61.65 hectáreas, cuyas medidas y colindancias son las siguientes. Al norte, 171.77 metros, con propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al noroeste, 1.231.19 metros, con propiedad de Edgar Alejandro Parson Cortés y Condueños. Al sureste, 260.240 metros, con propiedad de Edgar Alejandro Parson Cortés y Condueños. Al suroeste, 1.212.02 metros, con propiedad de Edgar Alejandro Parson Cortés y Condueños. Y al noroeste, 208.32 metros, con propiedad del municipio de Nuevo Casas Grandes. Una vez hecho lo anterior, y toda vez que la superficie de terreno descrito corresponde con la señalada en el decreto expropiatorio de fecha 25 de agosto del año en curso, emitido por el licenciado José Reyes Baeza Terraza y el licenciado Sergio Granados Pineda, gobernador constitucional del estado y secretario general de gobierno respectivamente, dicha superficie será destinada a la construcción del aeródromo municipal y pista de aterrizaje de este municipio. Por lo que se procede a poner en posición material, dicho bien, al municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, representado en este acto por el ingeniero Jesús Manuel Pendones Fernández, presidente municipal, a lo que manifiesta que acepta y recibe en nombre del municipio de Nuevo Casas Grandes este bien inmueble. Acto continuo y toda vez que se han puesto en posición formal y material del bien inmueble objeto de expropiación, procedemos a retirarnos del lugar, por lo que siendo las 11 horas con 20 minutos del día 28 de septiembre del año 2010, es que se ve por concluida la presente diligencia, firmando en ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo.